Muchas personas que vivieron en esa época y las que no escucharon alguna vez de la historia del hombre sin cabeza Pues en esta noche nosotros tenemos el placer y alegrado de traer a ustedes una canción que marcó un hito en el pentagrama musical de nuestro Ecuador compuesta por el maestro de la guitarra Gustavo Pacheco En esta noche el grupo Odea, el hombre sin cabeza A mirar hacia atrás y recordar lo que pasó Muchas personas que vivieron en mi pasado Sin lograr en mí nada cambia Yo me sentí como un hombre sin cabeza Solo tener un amor, no tener felicidad Pero a mí todo lo que más me interesa Yo me sentí como un hombre sin cabeza Que el padre Odea daré tu corazón a la mujer que te cambió. Al encontrarla en el amor en la tierra, tu chiste en mi corazón, tu papilla, yo me sentí, no sobré mi cabeza, tu conoce el honor, no tenés felicidad, pero lo que más me interesa, tu estás no creer, y la voluntad de mi vida. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!